Tengo la suerte de tener al titular de la consultora Proyección, la consultora que, como decimos, viene pegando los resultados ahí hace muchos años, que es sin duda una de las más serias. Lo tuvimos el lunes posterior al 22 de octubre. Tuvimos el honor de que nos acompañen tanto Manu Zunino como Santiago Giorgetta, sus titulares. Y ahora está en línea Santiago, Santiago Giorgetta, que tiene recién sacada, primicia de página abierta, recién sacada del horno, la última encuesta. Santiago, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, justo venía para acá en el subte, miro y digo, última encuesta de Proyección Consultores. ¿Qué es lo que te da? Bueno, a nivel nacional, hoy miré arriba de Sergio Massa por menos de dos puntos, en lo que a veces se suele llamar empate técnico. Un escenario que se revirtió respecto a la primera tendencia que habíamos registrado. Y entendemos que, bueno, esa reversión del escenario tiene que ver porque los votantes de Patricia Bullrich decidieron acompañar en un 60% a Javier Milley y también el votante de Schiaretti en un 30%. Ahí está el crecimiento de Javier Milley, esa pasada al frente, picando en punta, por sobre Sergio Massa, que está sufriendo una especie de estancamiento donde solamente creció un punto, un punto y medio, respecto al último informe que teníamos. Ahora entiendo por qué Schiaretti está con tanta inquina contra Massa. ¿Él quiere valorizar ese votante, esa fidelización de su votante? Sí, sí, estimamos que Schiaretti está haciendo su juego político, que le conviene que gane, según lo que se entiende, que se desprende desde allá de Córdoba, que gane Javier Milley para poder proyectarse él dentro de cuatro años. Me parece un error político estratégico grave, pero sí, ahí uno puede entender el por qué Schiaretti sigue teniendo un discurso tan disímil con lo que él representa en su provincia. Sí, hay que ver qué hace Yaryora, ¿no, Santiago? Porque Massa está tejiendo más con Yaryora hoy por hoy que con Schiaretti, me parece. Sí, me parece que es bueno ver esos movimientos. Me parece que también es bueno incorporar una provincia que nunca vivió de hacer, generar el conflicto o el nivel de conflictividad que tuvo, porque fueron años de muy mala estrategia política de ambas partes, que llevaron, hay una frase de Artemio López que es muy buena, que alambraron tan bien Córdoba que no entra ni sale nada de esa provincia. Está muy bien. Entonces me parece que es fundamental incorporar a un gobierno como el de la provincia de Córdoba, el de Yaryora, que tiene muchísimas más coincidencias con Sergio Massa que con Javier Milley. Eso es lo que uno a veces no cuenta. Claro, Milley diciendo vamos a eliminar la coparticipación, cada provincia se va a gestionar con los recursos propios, realmente es insólito, ¿no? Va a eliminar la obra pública, ¿qué van a hacer? En provincia como Córdoba que la circunvalación la hace el gobierno nacional. Exacto. Eso mismo, cuando uno realiza un pequeño análisis se hace la cuenta de que es extraño el comportamiento de parte de ellos. Pero bueno, después vienen por ahí las mezquindades más políticas en las que entienden que un gobierno débil como el de Villey va a poder ser, entre comillas, controlado por actores que tienen un oficio que es importante igual para el funcionamiento de la democracia, que es el sistema en el cual estamos inmersos. Pero yo no coincido para nada en esa estrategia que tienen desde Córdoba. Correcto. Bueno, hace pocos días también hicieron la última encuesta ya dedicada a la provincia de Buenos Aires, donde ahí consolida Kicillof. Sí, sí, en realidad en provincia de Buenos Aires es, me parece que el lugar fundamental para que Sergio Massa siga competitivo. Hoy hay una diferencia de 7 puntos en provincia, con 12 puntos indecisos. Si esa diferencia se ampliara, Sergio Massa tendría más chances de disfrutar la presidencia, el 19, sí hay que entender que, o en realidad es un dato que es interesante, que es Daniel Celi ganó por 1 a 49 en la provincia de Buenos Aires, cuando perdió con Mauricio Macri por 51 o 52 a 48, para hacer un poco más sencillo. ¿Qué pasa hoy? Que la provincia, esta diferencia amplia que está teniendo Sergio Massa sobre mi ley, que debería trabajar en el centro de la patria para mantenerlo un poco más, viene a compensar la muy mala transforma en el centro del país, en provincias como, bueno, Córdoba que es muy adversa, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, lugares de... Después, la diferencia que no es grande, o sea, en realidad el norte argentino está casi palo a palo, o sea, ahí donde la provincia de Buenos Aires es fundamental, bueno, representa el 38% del padrón. No solo necesitas ir a la provincia de Buenos Aires hoy, o tener una diferencia muy amplia, sino también el tasco. Tengo que mejorar en el centro, si no mantener esos niveles bajos, creo que hoy serían buenos, por ejemplo, por la patria, el 30% en la zona norte, y mejorar en la zona centro, perdón, pero mejorar en la zona norte. Ah, correcto. A ver, Santi, te voy a robar 3, 4 minutos más. Quiero que escuches y me expliques por qué Kicillof tan enfáticamente ayer en La Plata dijo esto. Javi, lo tenés ahí, Kicillof. La gesta que se hizo en esta provincia se termina cuando Sergio Massa esté depositado en la Casa Rosada, cuando el gobierno nacional comparte las políticas, los anhelos, los deseos, el futuro que queremos. Ahí se termina la campaña. Así que hoy, en La Plata, estamos lanzando una enorme recorrida, lo decía el compañero Mario Seco, por todas las secciones electorales de la provincia, nos declaramos en campaña permanente. Bueno, ahí está Santiago Kicillof declarando campaña permanente hasta que Massa sea presidente, vos me decís que ustedes tienen 17 puntos arriba sobre mi ley a Massa en la provincia de Buenos Aires. Todavía se puede, dije bien 17, ¿está bien? No, 7, 7. Ah, perdón, 7. ¿Todavía se puede arrancar más votos ahí? Sí, claro. Sí, porque hay un 12% de indecisos. 12% de indecisos. ¿Y cómo hay que trabajarlo eso? No, parece que, a ver, no queda duda que Unión por la Patria estos días que le quedan tiene que salir a la calle a convencer a la provincia de Buenos Aires y en todo el país, a los argentinos de Argentina, cuál es el verdadero proyecto de gobierno de Javier Milei, que ahora se solapó con el ingreso de Mauricio Macri. Nosotros lo veníamos admitiendo, estábamos viendo una especie de campaña de Mauricio Macri del 2015, donde él decía, no vas a perder nada de lo que ya tenés, y después efectivamente se perdió, y por eso Mauricio Macri después terminó yectado del intento de reelegir. Y fundamental, ya queda muy poco tiempo, me parece que los indecisos tienen rechazo de ambas figuras, pero de la figura de Javier Milei hay algunos rechazos que son un poco más duros, más fuertes, por todas las, primero las mujeres, fundamental el voto de la mujer. La mujer es quien tiene menor intención de votar al libertario, es la que vota a mayor veto Unión por la Patria, y es la que se siente más agredida por Javier Milei. Bueno, ahí hay un segmento clarísimo. Otro segmento, los jubilados, las personas que están en condiciones de jubilarse, que ya le dijo Milei, solo se jubila y que paga, y además el que paga, con qué jubilación se va a jubilar, plantea el retorno a la EFJP, parece que hay muchos aristas para poder trabajar, pero bueno, me parece que esta última, una de las tres semanas, el conflicto del combustible le requirió demasiada energía al Ministro de Economía, lo desalineó un poco, funcionó para aglutinar a la oposición, me parece que fue el actor aglutinante de ese descontento sobre la figura de Sergio Massa, y bueno, bien nos llega a una elección de paridad, donde igual entendíamos que iba a ser un balotage parejo, donde no estaba definido para ninguno de vos, ni para Sergio Massa, ni para Javier Milei, y además las experiencias, las últimas acá en la Argentina, y además las experiencias a nivel latinoamericano o a nivel mundial, dan cuenta que cuando hay dos modelos tan antagónicos en disputa, los baltages eran muy, muy reños. Sí, sí, fíjate en Ecuador, llevaba 10 puntos arriba a la correísta y terminó perdiendo en manos de un multimillonario bananero, ¿no? Una cosa increíble, increíble. Exacto. Bien, Santiago, la última entonces, ¿qué porotos le pones, como politólogo ya, al debate del domingo que viene entre Massa y Milei, el debate televisado de la Facultad de Derecho, para que cambie para un lado o para otro? No, me parece que puede ser un... Puede ser determinante este balotage, más que nada por la dinámica, va a cambiar la dinámica de confrontación entre ambos candidatos respecto a lo que fueron los balotanes anteriores, y me parece que si Sergio Massa tiene que jugar a arriesgar, no tiene que jugar a... digamos a lo almirón, a lo bocas, no tiene que jugar tan extensivo, va a tener que arriesgar porque queda muy poco y la diferencia es exigua. Bien, veremos, claro, como... Lo interesante que parece que no va a poder leer Milei, ¿no? Ya está confirmado y va a haber como 6, 7 minutos donde libremente van a poder discutir, ¿no? Sí, 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 ahí va a ser interesante ver a... Bueno, igual va a ser interesante ver a Javier Milei, pero también hay que tener en cuenta que en los debates anteriores, por eso es que el libertario tenga algunas dificultades a la hora de expresarse, porque ya, bueno, lo conocemos, hemos visto cómo se pone cuando está incómodo, se pone muy violento, muy agresivo. Bueno, la entrevista con Trevuc, luego el domingo de haber perdido, donde se lo notaba muy, muy desalineado y muy... con la brújula muy perdida, bueno, en los debates no sucedió. Así que, bueno, veremos cómo se da este. Claro, se debe estar coacheando a lo lindo. Muy bien, Santiago, bueno, veremos la semana que viene. Ya no pueden dar más encuestas, pero sí pueden hablar como politólogos, así que capaz que estamos charlando de nuevo, si te parece. Sí, por supuesto, por supuesto, un informe nuevo vamos a tener. Ah, bien. El final. ¿Cuándo? Y no, va a ser ya entre jueves y viernes antes de la elección, pero bueno, nosotros vamos a tener el privilegio de charlarlo en privado y después saldrá público, porque la vida de encuestas no nos permite publicar. Le cuento a la audiencia, el viernes antes del 22 de octubre de la Generales, donde Massa ganó, me llegó la encuesta de Giorgetta Zunino, de proyección, lo daba a ganador a Massa y decía, no, no puede ser, no, están equivocados. Lo daba unos puntos arriba a Massa, cosa que se confirmó después, así que voy a esperar con mucha ansiedad esa última el viernes, aunque sea privada. Te mando un abrazo, Santiago. Un gran abrazo, estamos hablando. Chao, hasta luego. Santiago Giorgetta es uno de los titulares de la consultora proyección.